buenas tardes de telebra labor y cua saludos esperamos que se encuentre bien este es el flyer para este domingo para la raid y 727 vamos a mí me acaba de llegar por el correo ok para que lo vean lo voy a ver con ustedes compras 30 en productos pg y te dan una tarjetita de 10 dólares ok dice una por casa por tarjeta no se olviden que este domingo llegan pg en marzo se más o se replon y healthy essential dos veces por tarjeta con la compra de tres te devuelven un dólar en la que sea nueva y los reportes no lo pueden usar hasta el otro día tienen que esperar 24 horas para poder usar tu report dos veces por tarjeta dos veces por tarjeta dos veces por tarjeta qué después 5 12 veces por tarjeta límite 4 con la compra de dos perdón un límite cuatro veces por tarjeta 4 veces por tarjeta cuatro veces por tarjeta cuatro veces por tarjeta Me disculpan si no he hecho muchos videitos, pero como vuelvo y les recalco, te debo un dólar 50, dos veces por tarjeta. Como vuelvo y les recalco, la verdad, no tengo espacio en la casa, estoy saca que saca. Llevo muchas cosas a la escuelita de mi nene, no puedo traer más cosas de las que tengo en la casa, lamentablemente. Si es algo que me sale frío, puedo ir a buscar, pues sí. Pero con el campamento de los nene y el corre-corre no me ha dado ni tiempo. De verdad, de ir a las tiendas, hoy mismo, ahora mismo, acabé de llegar de la escuela del nene mío mayor, compras uno de los free, con la compra de 10, te devuelven 5. Te devuelven $1.50 con la compra de 2. Ahora mismo, acabé de llegar de mi nene mayor de la escuela, te devuelven $4, esto está bueno. $4 en un reward, se pierde, sale absolutamente free, límite dos veces por tarjeta. Compras $3 y te devuelven $10, le devuelven $2, límite dos veces, te devuelven $3, límite dos veces. Esto es un kit, mira, esto está bueno para la escuela. Un regalito para papá o qué sé yo, para navidades. Compras $7 y te devuelven $2, límite dos veces. Que le estaba diciendo, compras $3 y te devuelven $10 en estos productos. Acabé de llegar de la escuelita de mi nene porque ya empiezan las conferencias de papás, hoy me tocó la conferencia de él. Y los nene van a mediodía de campamento de la escuela y en lo que vienen, en lo que se acomodan. Y ustedes saben cómo es esto, 3 por 10 te devuelven $3 con la compra de 2. A mí, 2 por 10, perdón, con la compra de 2. Yo pensé por tarjeta. Compras $20 y te devuelven $5. Compras $3 y te devuelven $10. ¿Weird & Wild? Oh, se parece que llegan ocupando el Weird & Wild. Miren, gente, tiene un dólar y lo dice y tiene un 40% off. Está bueno, es... Compras $1 y no free. Compras un 50% off, 2 por 8 y te devuelven $2. Limites $2, limites $2 veces por tarjeta. Compras un 50% off, compras un menos free. Oh, esto está bueno del Weird & Wild. Voy a ir a buscar. $30 y te devuelven una tarjeta de $10 en gasolina. Para mí, para mí eso no es un buen deal porque aquí donde yo vivo la gasolina está bien cara. Yo no lo veo un buen deal. Compras $2 y te devuelven $3 en All Reward, $2 veces por tarjeta. Compras $15 y te devuelven $5 en estos productos. Que vienen cupones este domingo para esto. Ok. Las cosas de escuela. Las cosas de back to school. Miren las cosas de Samana. Wow, 50% off. Voy a chequear esto. Aún pronuncié de cama para los nenes. Estoy pintando la casa. Estoy botando todo lo que da. Esto y saca que saca. Compras $30 y te devuelven $10 en gas. Ya el rey no sabe qué más hacer. La verdad. $13 y te devuelven $3. Productos de estos de bebé de Rite 8. Ok. Te devuelven $5 con la compra de $15. Con la compra de $20. $2 y $2 por tarjeta. Compras $10 en estos productos. Te devuelven $4 dos veces por tarjeta. El Samana ya empezó. Tiene un 25%. Se devuelven $50 para la compra de esto. Dos veces por tarjeta. Ok. Y ya. Esto es todo para esta semana. Para la Rite 8. Que pasen un bonito día y un buen fin de semana. Tan pronto tenga los cupones el viernes. Los tiro al aire para que los vean. Esto es todo y cortesía de la aboricua. Que pasen lindos días. Saludos. Nos fuimos gente. Gracias.